...que nace debajo del polvo que se junta en los rincones del edificio de la estación de tren abatonada. Es calma y revolución, lágrimas de sangre que caen mientras la boca está apretada, la mandíbula duele y los dedos hinchados insisten en accionar las teclas de la máquina de escribir vieja. Son tus ojos entrecerrados que pretenden calcular a simple vista la distancia entre tu cama y la mía, entre tu vida y la mía. Es el olvido que nunca llega a asentarse ni a nutrir la tierra para que nazca algo nuevo sobre lo viejo. Es lo viejo que no muere y sigue joven y fértil como los campos que reverdecen en el monte situado debajo de tu ombligo. Joven, como tu mirada luego de tantos años, como tu voz ronca que susurra en mi oído que ahora sí, tal vez puede ser.